En estos momentos vamos despegando de la ciudad de Nueva York con rumbo a London, Inglaterra. Despegamos. Despegamos tierras de Latinoamérica. Y vamos a asentar en tierras europeas. Dos vapores de Latinoamérica hay en la ciudad de Nueva York, que en esta zona se puede poner la ciudad de Nueva York. Durante una Tierra de la ciudad de Nueva York, porque hay un centro a la ciudad de Nueva York, que han 없ado por el centro de Nueva York y que hay un centro a la ciudad de Nueva York. Ya creo que en él se va a asombrar al mercado. La Tierra estáis cerca de 9 horas, y esta tendrá una tarde muy buena. Se les tocó en la ala, por eso no se ve mucho en la ciudad. Es aquí ya. A tan solo 9 minutos para aterrizar en London, Inglaterra. Un día muy nublado. Así está London. En London, Inglaterra. Por vez primera llegando al viejo continente. Y aterrizamos en Inglaterra. 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 Aterrizamos en Inglaterra.